Relatos, cuentos, leyendas e historias, para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava, para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. Doña Nieves Desde muy pequeña, Lucía se sentaba en la mecedora con Doña Nieves, su abuela. Cada tarde se cubrían con una cobija tejida de estambre rojo y pasaban las páginas de algún libro que la niña eligiera de entre todos los que estaban en el librero. En otras ocasiones, y con los lentes en la punta de su nariz, su abuela tejía sin par, mientras le narraba historias que a su vez le habían contado sus abuelos a ella. Al paso de los años, Lucía dejó los biberones y los baberos, planeó y llevó a cabo travesuras, ayudó en la casa y entró a la escuela. Mientras tanto, los ojos de Doña Nieves se nublaron poco a poco, aunque sus oídos estaban más alerta que nunca, pues, aunque ya no podía leer, siguió tejiendo. Se sentaba en su mecedora durante horas a escuchar la radio o los ruidos que llegaban por la ventana, mientras sus agujas repiqueteaban un clic, 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 para convertir los estambres multicolor en suéteres, guantes, cobijas, bufandas y calcetines para su familia. Lucía acompañaba a su abuela todas las tardes y compartía un libro. En una ocasión, cuando la niña se disponía a leer, echó de menos ser ella quien escuchara las historias, así que le pidió —¡Cuéntame! ¿Qué escuchaste hoy, abue? Lucía cerró los ojos para oírla mejor. La abuela, con voz suave, acompañada del siempre presente clic, clic, clic de las agujas, le platicó. Hubo un congreso de pájaros en el pino. Pensé que acabarían peleando porque comenzaron a discutir, pero se pusieron de acuerdo y cantaron muy bonito. Las abejas zumbaron para avisarle a sus compañeras cuáles eran las flores más dulces de la terraza. Después, una pareja de enamorados se juró amor eterno debajo de mi ventana. Tuve ganas de hacerles una travesura, pero decidí portarme bien. Ahora, abre el libro para que nos divirtamos con el cuento de hoy. Lucía empezó a leer. Entonaba la voz como Doña Nieves le había enseñado, y solo se detuvo cuando encontró una palabra que no conocía. En casos así, la deletreaba, y su abuela le corregía la pronunciación. Cuando terminó, Lucía cerró el libro y se dirigió a Doña Nieves. Mañana leeré el último cuento, y luego escogeremos otro libro, abue. La tarde siguiente, Lucía llegó corriendo al cuarto de su abuela. Estaba lista para leer el último cuento del libro. Se le hizo raro no escuchar el clic, clic, clic de las agujas y ver a Doña Nieves sentada en la mecedora con los ojos cerrados y las manos quietas sobre una bufanda a medio acabar. El corazón comenzó a latirle acelerado. Mientras se acercaba lentamente, se dio cuenta de que la abuela había muerto. Esa noche, velaron a Doña Nieves en la casa, y al día siguiente, todo el pueblo fue a despedirla al panteón. Desde entonces, cada vez que Lucía pasaba por la recámara de su abuela, sentía un hueco en el estómago. Solo la confortaba sentarse en la mecedora, cubrirse con la cobija y leer un libro en voz alta. El tiempo pasó, y el viento anunció la llegada del Día de Muertos. Todo el pueblo puso manos a la obra para recibir a sus difuntos. A la casa de Lucía arribaron sus tías y sus primas, y prepararon montones de tamales y litros de atole para las visitas que vendrían a conocer la quetzitacua, el altar en honor a su abuela, pues había muerto durante ese año. Por la noche, llegarían sus vecinos y sus amigos a verlo acompañados por caballitos de madera que portaban una ofrenda en honor a su difunta. Lucía quería honrar a su abuela, pero ninguna idea la satisfacía hasta que por fin se le ocurrió algo. Corrió al taller de carpintería de su papá, le pidió ayuda y ambos comenzaron a trabajar de inmediato en la idea de la niña. Cuando estuvo listo, Lucía cargó y llevó al cuarto de su abuela ese regalo especial. Las visitas tronaron un cohete para anunciar el arribo y entraron al patio cargando los caballitos de madera, cuyos lomos repletos de flores y hortalizas y frutas, velas y panes, fueron colocados cerca del altar de Doña Nieves. Poco después, a la luz de las velas, repartieron los tamales y el atole. Lucía fue la última en llegar cargando el caballito que había hecho para su abuela. Portaba sus lentes, flores de cempasúchil que cubrían su lomo y cuello anidados entre ellas. Y hacía el último libro que había leído junto a ella. Ahí estaban también sus agujas de tejer con media bufanda y una bola de estambre. Qué bonita manera de honrar a mi mamá, dijo su papá y la abrazó. Aún hoy en día, Lucía escucha el clic, clic, clic de las agujas. No se asusta, pues sabe que es su abuela Nieves quien ha venido a visitarla. La Quetzitacua Guanajo, Michoacán, es un pueblo de artesanos carpinteros. La Quetzitacua es una ofrenda que los pobladores colocan el primero de noviembre en honor a las personas que han muerto durante el último año. En Purépecha, Quetzitacua quiere decir poner algo en la mesa. Por eso el altar que colocan en el piso de una habitación es específica en la casa del fallecido. Se adorna con flores de cempasúchil, velas, papel picado, copal, pan con forma humana y un petate que simboliza la tierra. Para que el alma llegue a su ofrenda, se traza un camino de pétalos de cempasúchil que inician en la puerta de la casa y terminan en el altar. La noche del primero de noviembre, amigos y familiares arriban a la casa del difunto, anuncian su llegada tronando cohetes y ofrendan un caballito hecho de madera, del que generalmente cuelgan alimentos. Se cree que el alma, al volver del inframundo, monta el lomo del caballito y se lleva la esencia de lo ofrendado por sus familiares.